Por otra parte, los malos hábitos alimenticios están causando más enfermedades entre los habitantes de Bogotá, incluso entre los más jóvenes. Esto nos contaron los expertos. Lo más sencillo para salir del paso y no dejar de comer es optar por alimentos chatarra, una opción cada vez más común para los bogotanos. Salimos a las calles y esto nos respondieron cuando les preguntamos sobre la frecuencia con la que consumen alimentos catalogados como poco saludables. ¿Cada cuánto te comes una hamburguesa, pizza, empanada? Uy, pues de comer, comer no tanto, pero por ahí cames. Pues es muy complejo para la salud, no solamente para la salud de las personas, sino para toda la salud pública, para el Estado que tiene que terminar pagando una cantidad de enfermedades porque la gente simplemente decide comer mal. ¿Cada cuánto comes comida chatarra, hamburguesas o paquete? Unas dos veces a la semana. Por su parte, expertos médicos de la Universidad Manuela Beltrán revelan que el 19% de los bogotanos se alimenta de manera inadecuada, lo que genera mayor riesgo a enfermedades. El aumento de consumo de bebidas azucaradas, grasas saturadas en los alimentos de cocina y alimentos ultraprocesados han hecho que las enfermedades aumenten de la misma forma. Esta mala alimentación está afectando edades específicas que llaman la atención. Para los expertos, el sedentarismo y el no contar con horas para comer también impactan de manera negativa la salud de los bogotanos.